Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Señoras y señores, es un gusto que ustedes se encuentren presentes disfrutando la máxima calidad en audio performance, iluminación interactiva, rotativa, secuencial. Una noche discoteca, se transforma. Sonido, estéreo, 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 estéreo. Audio, iluminación y video. Y ahora, señoras y señores, el momento ha llegado. Presentando la compañía más prominente profesional de la compañía de intercambio profesional. La compañía de intercambio profesional. Conhec scout elción y la energíaжión.